Hola chicos y chicas, soy Ceci Doberto Vocal Coach y hoy vamos a hacer un entrenamiento muy especial de resonancia y vamos a empezar a trabajar con unos sonidos que justamente facilitan a que uno descubra todas esas vibraciones que se producen a través de esos micro agujeritos que tenemos en los huesos de toda la cara esas vibraciones que se producen desde el paladar duro hacia arriba y desde el paladar duro hacia abajo todas las voces van a poder trabajar, vamos a empezar desde los bajos, los barítonos, los tenores las contra altos, las mechos y las sopranos, todos van a poder ir entrenando a medida que les vaya tocando lo importante es chicos, es que ustedes comiencen cuando se sienten cómodos, vale, para hacerlo no que sientan ni tensión, fuerza, o sea que empiecen cuando se sienten cómodos y que paren cuando se sienten incómodos les recuerdo chicos, la regla fundamental es cantar no duele, si produce picor, escosor, tirantes, mareo, parar automáticamente tienen que parar porque evidentemente algo están haciendo mal entonces escuchar a vuestro cuerpo, es muy importante que escuchen a vuestro cuerpo, ok chicos vamos a empezar entonces a trabajar, bueno chicos, entonces vamos a hacer ejercicios con N, NU, NA, NI, NE vale, la N nos va a ayudar muchísimo a encontrar esa resonancia, no, a trabajar con esos resonadores que tenemos a nivel del paladar, todos los huesitos de la cara, ok chicos, inclusive aquí en el pecho lo vamos a ir sintiendo, es necesario que ustedes mismos vayan investigando y sintiendo lo que va pasando dentro de la boca a medida que vamos haciendo estos ejercicios entonces, lo voy a hacer primero en un tono en un tono que sea fácil para mí y vamos a hacer de esta manera N, 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 NA ok, la gracia de este ejercicio van a hacer una prueba N, 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 NA si ustedes apretan la nariz y el sonido cambia significa que el sonido lo están emitiendo a través de la nariz o sea, de esta manera ves como cambia el sonido el sonido no tiene que cambiar el sonido tiene que salir por la boca ok, cuando estén vocalizando hagan esta pinza de esta manera apretar la nariz para darse cuenta están emitiendo el sonido a través de la boca es muy importante para que trabajen un sonido que es fuera de la nasalización ok, que está aquí hay otros sonidos que sí vamos a ir nasalizando como por ejemplo vamos a hacer la N la N naturalmente sale a través de la nariz pero lo ideal es que aprendan a hacer la N y luego abrirlo y que ese sonido vaya por la boca ok, y un doce vamos a hacer así vamos a hacer así siempre ir chequeando que efectivamente está saliendo por la boca ok, pero vamos a empezar aquí abajo para esos bajos vamos allá no, 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 na no, 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 na se van sumando cuando se sientan cómodos vale no, no, na no, no, na las chicas ya se pueden sumar no, 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 na no, 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 na no, 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 na no, 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 na no, 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 na ya pasamos a cabeza chicas no, 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 na no, no, na Dejamos. No, 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 no. 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 No, 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 no. Chica, no vamos dejando, eh. Chica. No, 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 no. Chica. No, 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 no. Inclusive pueden sentir cierta vibración en la parte de atrás de la cabeza, son pequeñas vibraciones, no es que lo van a sentir demasiado, son pequeñas vibraciones, pero es para que se den cuenta cómo se va moviendo el sonido a medida que vamos subiendo de nota, inclusive la laringe también se va moviendo. Recuerden que la laringe está diseñada para ir subiendo a medida que uno va subiendo en agudos, entonces lo que hay que aprender a hacer es a cantar con una laringe alta cuando vamos a los agudos sin generar constricción. Eso es lo último en lograrse, generalmente el cantante principiante se le enseña primeramente a cantar con una laringe estable para luego cuando ya lo tenga dominado es ir subiendo, dejar que esa laringe se posicione y suba como naturalmente está diseñada y pueda generar un sonido fluido, un sonido abierto sin ningún tipo de constricción a nivel faringeo, a nivel laringeo. Y a nivel cordal, o sea que no genere una constricción, una aducción de lo que son las cuerdas falsas o bandas ventriculares y que el sonido suene apretado, sucio, rasgado. Lo que interesa es que se genere un buen cierre cordal y un sonido limpio y sano. No, sano es lo más importante para las cuerdas vocales. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Y vamos a hacer esto. No, 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 no. Vamos a hacer dos vueltas. A ver. No, 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 no. Pero lo vamos a empezar en un sol. Aquí abajo, ¿vale? Para los bajos. Esos bajos tienen que trabajar también, ¿eh? Que me he enterado que tengo un alumno por ahí, Luis Acosta, que es bajo. Fantástico, Luis me hace un Sol 2 Que es una pinturita Entonces vamos allá Para todos esos bajos Chicas, pueden ir Cambiamos a Na Arriba Seguimos Arriba Arriba Seguimos Arriba 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 Ojo pasaje ahí Pasamos Sigan Vayan abriendo la boca a medida que va subiendo la nota Esos sopranos, arriba Arriba Uno más Llegamos a un 2-6 Chicas Bajamos Bajamos No la No la . Nier ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!